No tengo ninguna afusación contra eso. ¿Por eso motores encontrados en tu casa? Eso es mentira, eso no es mío. El motor es mío es un solo motor que yo tengo. ¿Y por qué te trae un motor entonces? No sé, yo no sé cuáles son los querellantes míos. ¿Y por qué lo vallaron en tu posesión? ¿Por qué? ¿Toma? Esos motores, esos cadáveres, esos pasolas que contaron en tu casa. No, eso no era... ¿Tú le guardabas ahí en eso? No, no. ¿Y un arma de fuego? Un solo motor. ¿Y un arma de fuego? Es un cubo lleno de piezas, de motores. No tengo nada que decir en contra de eso. ¿No? No. ¿Cuál es el nombre tuyo, hermano? Raunen. ¿A qué tú te le dirías? Lavador de vehículos. ¿A raíz de que tú crees que te están acusando entonces? ¿Por qué? ¿Qué le pueden pedir a las autoridades? ¿Y a quienes te están acusando? Que aparezcan los querellantes, porque soy inocente. ¿De dónde tú eres? De las cuatro. ¿Incluso te han reportado tus agres, supuestamente, Mario? No, ¿y dónde están los querellantes? Yo no los veo. ¿Es la primera vez, hermano? Primera vez, yo nunca había caído preso. A mí todo el mundo me conoce en el barrio y en todos lados. ¿Cómo te declaras entonces tú? Inocente. El embarazo no se ha conocido a la derecha. ¿Qué le pasa es como la derecha? ¿Cómo te alegra? ¿Qué le pasa es como la derecha? ¿Cómo te duro? Gracias por ver el video.